¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, el día de hoy, tú que estás iniciando, te voy a compartir la estrategia y el speech para que tú puedas este mismo mes cobrar desde 300, 800 hasta 1,800 dólares mensuales. Recuerda que depende de la cantidad de dinero que quieras cobrar, es la acción que vas a tomar, ¿vale? Te voy a enseñar a detalle cómo puedes atacar tu mercado, cómo puedes atacar el compartir en todos lados. Recuerda que cuando sale una nueva aplicación y empiezan las personas a compartirles cuando llegan a muchísimos lados. Entonces, primero que nada, te voy a explicar algo primordial y algo básico. Lo principal es que tú tienes que tener un buen perfil de Facebook. ¿Por qué de Facebook? Estamos de acuerdo que ahora en la era tecnológica, nuestra presentación ya no es un currículum, nuestra presentación ya no es una billetera, nuestra presentación es nuestro Facebook. Si la gente ve nuestro Facebook, ahí compartes lo que tú piensas, lo que tú eres, a dónde viajas y todo esto, ¿vale? Entonces, te voy a enseñar a detalle cómo tú puedes tener un buen perfil de Facebook, qué cosas puedes compartir, qué cosas no puedes compartir respecto a tu perfil, ¿vale? Si tú te fijas en mi perfil, yo tengo primero que nada una buena imagen de portada. De hecho, aquí en mis imágenes de portada pasadas te las voy a enseñar. Tengo esta que es con mis socios, personas que ya están generando arriba de mil dólares hasta 15 mil dólares mensuales. Aquí tengo una foto en Cancún. Esta foto yo la puse cuando todavía no tenía resultados. Esta es con el equipo, ¿sí? Esta fue de mis primeras fotos. Ese tipo de fotos que vean un equipo y todo eso, pero todo ese tipo de fotos te hacen ver un poco profesional, ¿vale? Ahora, tu foto de perfil. Recuerda que yo creo que esa es la más importante. Tienes que tener una buena foto de perfil porque es con la que toda la gente te ve en todos lados, ¿vale? Te voy a explicar cómo puedes subir una buena foto. Yo, por ejemplo, subí esta foto. Fue una foto que, la verdad, no me costó trabajo conseguir. Un amigo que tenía una cámara profesional me la tomó. Yo únicamente me arreglé, me puse mi camisa, mi saco y listo, ¿sí? O sea, yo te puedo decir algo, subí esa foto y subí ese texto, lo hago porque puedo, puedo porque quiero y quiero porque me dijiste que no podía, ¿sí? Y los hashtags, tu marca personal. Entonces, este tipo de fotografías, créeme que conecta mucho con las personas, ¿sí? Y vas a tener muchas personas que van a conectar contigo y te van a preguntar, Oye, David, ¿qué es lo que haces? Veo que publicas de ese tipo de fotos. Dime a qué te dedicas. Ahí hay unos comentarios, ahí en mis fotos de perfil. Fíjate, también subí esta, tenía esta foto también, o sea, este tipo de fotos de perfil te hacen ver un poco más profesional y cuando las personas te ven o observan tu perfil, ven qué tipo de persona eres, ¿no? Entonces, ya aquí en descripción, pues yo tengo mi nombre. No tengo nada de que un nombre medio extraño por ahí o que algún apodo, no. Mi nombre tal cual es, mi nombre profesional, ¿vale? A lo que me dedico aquí tengo que Network Marketing, Empresario, Cubera, Evo, Conferencista, YouTuber. Pero ya sé que también tengo videos en YouTube. Aquí configuras tu información. Obviamente algo que sea profesional, que sea algo que sea real, algo que la gente diga, Ah, esta persona, pues ve, esta vez estudió, por ejemplo, yo estoy comprometido, tiene seguidores, las fotos que sube. Estas son mis redes sociales. O sea, compartir todo esto, ¿sí? Desde el perfil de Facebook que tú tengas, te va a determinar en las personas que te van a contactar. Ahora, oye David, ¿qué tipo de cosas puedo publicar y qué tipo de cosas no puedo publicar? Cosas que no puedes publicar y que la verdad se me harían hasta un poco ilógicas, Pero te voy a enseñar aquí a un primo mío que cada rato se la pasa compartiendo este tipo de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, si tú te metes, ve, o sea, tipos de videos, tipos de imágenes, o sea, una persona que tiene un perfil profesional No comparte, pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Simplemente, ¿qué cosas sí puedes compartir? Te pongo un claro ejemplo con algunos de mis socios, ¿sí? Te voy a poner, por ejemplo, a Carlos Cano, que es uno de los líderes de aquí de Cubera. Y fíjate su imagen, su perfil empresarial, el cómo lo tiene y el cómo él puede desarrollar todo esto, ¿vale? Entonces, este tipo de perfil puedes tener, si te fijas, ve las fotografías que sube con socios O las fotos que sube viajando, en eventos, de igual una foto que nos tomamos ahí los socios, este tipo de imágenes de emprendimiento El punto es que tú veas qué tipo de perfil tiene una persona que realmente gana dinero, ¿sí? O sea, qué tipo de perfil te gustaría tener tu perfil ideal, ¿vale? Aquí giras todo esto, ¿no? Entonces, algo que yo te quiero decir súper, súper importante es que tú tienes que tener un buen perfil de Facebook Ahora, ¿qué otra cosa también es importante? Oye, David, pero aparte del perfil, ¿qué más puedo hacer? En Facebook puedes agregar esto de aquí, mira, historias, ¿vale? Historias, historias, puedes subir alguna historia Te voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta historia, ¿no? Por ejemplo, que subieron aquí Que habla un poco de resultados, cómo se utiliza O también esta historia de aquí de una operación en vivo Fíjate Entonces yo voy a subir hasta aquí a mi historia Le doy en compartir y automáticamente se sube Las historias también conectan mucho con la gente Obviamente, ¿qué tipo de historias no quieres subir? O sea, historias que también estén mostrando memes o cosas de ese estilo Sino historias que compartan Por ejemplo, aquí Pedro Alberto Flores Comparte historias de arranques Este, pues aquí ya es otra amiga Pero tipos de fotos y historias que se vean profesionales Que muestren a lo que te dediques, sin pena ¿Sí? Por ejemplo, Cate, sé que sube buenas historias con los socios Cuando están cenando Operaciones ¿Sí? O sea, que realmente te des cuenta Que es una manera con la cual puedes contactar con muchísimas personas Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? Ok, David, ya tengo un buen perfil Ya puse fotos Ya eliminé fotos que no tenían nada que ver Ya dejé de seguir páginas basura Y comencé a seguir mejor a líderes ¿Sí? Ya seguí mejor a líderes Ya seguí mejor páginas que sí me den Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ok, ahora viene la siguiente parte importante Que es la parte de prospectar ¿Qué es prospectar? Prospectar es compartir el código con cuantas personas puedas Te pongo un ejemplo ¿Qué puedes hacer para prospectar? Muy sencillo Puedes publicar en grupos ¿Vale? Puedes publicar en grupos Mira Hay un grupo aquí Que publican mucho mis socios Que es en el de empleos de Es este, empleos Guadalajara Aquí, por ejemplo ¿Qué tipo de cosas puedes publicar? ¿O qué tipo de cosas puedes subir? Muy sencillo Mira aquí Solicito mujer de 18 a 24 años Bla, bla, bla Aquí suben fotos, ¿no? Por ejemplo Aquí yo voy a publicar una fotito Que es esta de aquí ¿Sí? Que te dice Y si te pagaran por usar y compartir una app Y le pongo aquí ¿No? Estamos en pleno lanzamiento En pleno pre-lanzamiento De una aplicación Para generar ingresos Compartiendo nuestro código O sea, tienes que poner algo así No pongas negocio No pongas nada de inversión No pongas nada de dinero Algo así sencillo, ¿vale? Estamos compartiendo en pleno lanzamiento De una aplicación para generar ingresos Compartiendo nuestro código Al igual Que Uber Rapi Y otras tendencias Si quieres formar parte de esto Parte de esto Mándame Esto lo pongo en mayúsculas Para que la gente lo vea Mándame mensaje Y hablamos Nos vemos por mensaje O comenta Me interesa ¿Sí? Esto también en mayúsculas Para que la gente vea Y listo Ya lo único que vamos a hacer aquí Puedes poner un emoticón Algo así para llamar la atención Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya nomás le damos en publicar ¿Vale? Ahora yo publiqué esta foto Si, falta que obviamente Pues la prueben Pero es una foto sencilla Estamos en pleno pre-lanzamiento De una aplicación Bla, bla, bla Ok, ya publicamos en grupo Ahora ¿Qué podemos hacer también? Oye David ¿Sabes qué? No estoy en grupos Me tengo que unir Y todo eso Ok, no te preocupes También Aparte de publicar en grupos Puedes publicar en páginas Páginas como cual Te voy a poner un ejemplo ¿No? En esta página De Daniel Javif ¿No? Es un orador Entonces Yo voy aquí a su página Escribe Por ejemplo Aquí yo veo Daniel Javif Bla, bla, bla ¿Qué podemos publicar aquí? Gracias a Daniel Pude cambiar mi mentalidad Y mi economía también Si eres Una persona Que quiere cambiar Cambiar su estilo de vida Su mentalidad Al igual que yo Con las Con Las nuevas tendencias Y tecnología Mándame Igual Lo ponemos en mayúsculas Un mensaje ¿Vale? Entonces Al poner todo este texto También Recuerda que las personas Lo van a ver Nos vemos por mensaje O comenta yo ¿No? Lo que te ponía O comenta yo Comenta Yo Vale listo Esto en minúsculas ¿No? Esto no necesitamos en mayúsculas Entonces Esto puede ir así Bajito Ok Entonces Gracias a esta publicación Yo igual puedo agregar Aquí una foto Una fotografía Obviamente Como estoy hablando De que Daniel me ayudó Puede ser una fotografía Mía Entonces yo puedo subir Esta fotografía Mía ¿Sí? Con ese texto ¿Y qué crees que va a pasar? Yo la publico ¿Vale? En la página de Daniel Javif Y veremos Pues Que me pone Por aquí ¿Vale? Entonces Yo al hacer esto Obviamente También Las personas que sigan A Daniel Que si te fijas Son muchísimas ¿Sí? 2 millones 323 mil O sea Muchísimas Muchísimas personas Van a ver esa publicación También Algo que puedo hacer Es publicar En videos ¿Sí? En videos de Daniel También Un video que tenga Por ahí Con muchas visitas Alguna imagen Algo de ese estilo ¿Sí? Yo puedo publicar Por aquí Ok Por ejemplo Esta foto ¿No? Que yo le pongo Gracias Daniel Gracias a ti Cambié mi mentalidad Y mi economía Y ahora Y ahora Ayudo A más personas A hacerlo Si quieres saber El cómo Mándame Un mensaje ¿Vale? Entonces El punto Es que te manden Un mensaje Sea como sea Pero que te envíen Un mensaje ¿Ok? Entonces Yo publico esto Espero que las personas También me comenten Me contacten Y listo Obviamente Daniel No es la única página Hay muchas páginas Como la de Robert Kiyosaki ¿Sí? Donde también Hay muchos seguidores Gente que ya viene Un poco más preparado Con la mentalidad Aquí de hecho Está Páginas Todo ese tipo De páginas También que puedes seguir Y que puedes Publicar en ese tipo De páginas Para aprender Pero obviamente Pues estas son páginas En inglés Busca en español Busca algo Donde haya Muchísimas Muchísimas personas ¿Vale? Ahora ¿Qué otra cosa También puedes hacer? Algo que también Es sumamente importante Que puedes hacer Es buscar lugares Donde haya Mucho tráfico De personas Es decir Publicaciones Donde haya Muchísimas personas Ahí puedes comentar 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 Compartir Tienes que compartir Por donde puedas ¿Vale? Que la gente te vea Ahora David Ya esas personas Ya publiqué Me dijeron Que les interesa Y me mandaron Mensaje O ya me Me comentaron Mi publicación ¿No? Yo por ejemplo Aquí tengo personas Este Que me dicen Oye esta persona Ya me comentó Mi publicación O esta persona Me dice Que si le interesa ¿No? Entonces ¿Qué le puedo enviar? Ok Perfecto Mira Ahora Si realmente Te interesa Mándame Mándame mensaje A mi Whatsapp Personal ¿Vale? Y ya les mandas Tu número Y tu Whatsapp Con todo y la lada ¿Si? Y ya les pones Espero tu mensaje Y listo Entonces esa persona Ya te va a enviar mensaje Es muy sencillo Te va a decir Oye me interesa ¿De qué se trata? Ok Mira Si realmente te interesa Mándame Whatsapp Si la persona te dice Oye David Pero es que yo no tengo Whatsapp ¿Qué le dices ahí? Descárgalo O pídele a algún amigo Que te preste su Whatsapp Yo solamente doy la información Por ahí Tienes que ponerle mucha postura A tu negocio ¿Vale? Ahora si Vamos con la siguiente parte Oye David ¿Sabes qué? Está padre publicar en grupos En páginas En videos En mi Facebook personal Para atraer personas también Hacer marketing ¿Si? Por ejemplo En tu Facebook Puedes publicar Este tipo de fotos O directamente Invitando a las personas A que formen parte de algo Dando Facebook Lives O sea Si tu te fijas Un buen 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 perfil Es eso ¿No? Ahora ¿Qué otra cosa puedes hacer? Aparte de todo esto Aparte de todo esto Hay algo Muy 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 padre Unas publicaciones De personas Para eventos Mándame mensaje Lo que sea Hay algo muy padre Que se llama Fanpage ¿Si? ¿Qué es la fanpage? Yo Aquí Tu Te darás cuenta Que pues hay páginas A las que puedes seguir ¿No? Ya te la mostré Robert Kiyosaki Daniel Javif Ese tipo de páginas ¿Cómo yo puedo crear Mi propia página Mi propia marca personal Y que la gente Me siga ¿Vale? Si tienes Facebook Te voy a explicar Desde Facebook Pero desde Preferencia Baja la aplicación De páginas ¿Vale? Que es esta de aquí ¿Ok? Yo me voy a ir a Facebook Me voy a ir aquí A las tres rayitas Si ya tienes páginas Te va a salir aquí Entonces yo le doy aquí Y le doy en donde dice Crear Aquí en esta parte Yo lo único que voy a hacer Es crear ¿Vale? Igual Cuando lo haces aquí Directamente Desde la aplicación De páginas Aquí lo único Que vas a hacer Es darle En continuar Pero Te voy a explicar Ahorita Cómo le hacemos Desde acá ¿Vale? Aquí le vas a dar En empezar ¿Sí? Nombre de la página Ojo Esto es sumamente Importante Ya que va a determinar Cómo se llama tu página Y la gente Es lo primero Que va a ver ¿Vale? O sea Aparte de la publicación Lo primero que va a ver Es cómo se llama tu página Yo te recomiendo Que pongas tu marca personal Tu nombre ¿Sí? Pero si pones algún otro nombre Como mentes millonarias Como genera ingresos A través de internet O como algún nombre Así que te pueda ayudar Relacionado a lo que tú haces ¿Sí? Obviamente la gente También se interesa ¿No? Entonces yo pongo aquí ¿No? Mi nombre Y le doy Quiero usar esta página Para vender productos O ofrecer servicios ¿Va? Le doy en siguiente Categoría Aquí tú puedes seleccionar Una categoría Qué es y todo Yo te recomiendo Que le pongas en personas Y le pongas en emprendedor Aquí viene una parte Emprendedor ¿Sí? Pero si no Le puedes dar directamente Aquí donde dice Blog personal Y también te da esto ¿Va? O sea Eso es lo de menos Ahora ¿Qué es lo que sigue David? Ya tengo mi página Esta parte de aquí La vamos a brincar Porque aquí no necesitamos Que vayan a un sitio web Lo vamos a contar Por mensaje ¿Va? Y qué foto de perfil Lo voy a añadir Obviamente una buena Foto Tú voy a poner Esta de perfil Voy a poner esta foto Y un buen fondo de pantalla ¿Vale? Ahorita te voy a decir Que también podemos poner Como fondo de pantalla Ok listo Aquí ya le damos En siguiente Después añadimos El fondo de pantalla Que puede ser este de aquí Le damos en terminado ¿Sí? O sea esto básico de acá Ok Ahora que voy a hacer La página después de esto Ya va a quedar terminada Entonces yo le doy aquí Le puedo agregar un botón Ojo Aquí en la parte de agregar un botón Vas a agregar El de mear mensaje Recuerda que La idea de todo esto Es que te manden mensaje Y que de ahí los lleves A tu whatsapp Esa es la idea De todas las prospecciones Que te den el número De su whatsapp ¿Vale? Entonces aquí ya hice lo básico Ahora ¿Qué tengo que hacer David? El siguiente paso Algo que te recomiendo Para la fanpage Porque aquí se le tiene Que meter dinero ¿Sí? Es que configures Tu respuesta automática Le das aquí En editar página Le vas a dar aquí Donde dice Configuración Bueno yo lo tengo en inglés Pero dice configuración En español Y después le das aquí Donde dice mensajes ¿Vale? Oye David ¿Qué voy a poner de mensajes? Aquí es cuando yo prefiero Hacerlo en la aplicación De páginas Sin embargo También se puede hacer aquí Y se guarda Mira Te voy a explicar Yo le doy aquí en páginas ¿Vale? En páginas Yo le doy en continuar Como David Orozco Obviamente aquí ya me va a salir La nueva página Que acabo de crear ¿Sí? Es esta de aquí Roberto Salcedo Y le voy a dar En configuración Aquí igual Mensajes Pero aquí yo voy a activar Solo la respuesta Instantánea Solo esta La primera ¿Sí? No actives el mensaje automático De cuando estás fuera No Solo respuesta instantánea Porque eso en cuanto Te mande mensaje La persona le va a llegar Después le doy aquí En editar Y aquí le pongo Hola ¿Y para qué me sirve Este corazón Que está aquí? Yo le pico Y me deja poner Una personalización ¿Sí? Aquí todas Me va a poner el nombre De la persona Si la persona se llama Carlos va a poner Carlos Si la persona se llama Juan le va a poner Juan ¿Sí? Entonces por eso prefiero Hacerlo desde páginas Esa opción No viene directamente En la configuración Desde Facebook Si no más bien La tienes que hacer aquí Se pone como un código especial Y ya en Facebook Se puede hacer Pero entonces yo le pongo Hola De verdad Me encanta Ayudar a las personas A las personas A cambiar su mentalidad Y su economía Ay perdón Me entró ahí una llamada Entonces yo le pongo Y su economía Para demostrar Realmente Tu interés Mándame un mensaje A mi Whatsapp Personal ¿Vale? Y aquí yo le dejo Mi número de Whatsapp Entonces ya le doy en guardar ¿Y qué crees? Ya tengo una respuesta automática En cuanto alguien me mande mensaje A esta página Me va a llegar eso Yo aquí si ya me meto a mensajes Ya va a estar configurado Mira Te pone eso Hola User First Name O sea Pero pues para escribir eso Pues está difícil desde aquí Si lo quieres copiar ese código Para ponerle También se puede Bueno entonces yo ya tengo La respuesta automática Configurada ¿Vale? Al momento de que me envíen un mensaje A mi me va a llegar Los va a mandar directamente A mi Whatsapp ¿Cómo te puedo mostrar esto? Por ejemplo Yo aquí ya tengo una página Y acá tengo otra En esta página por ejemplo Acaba de pagar una publicidad ¿Sí? Me están llegando prospectos Y fíjate Automáticamente me manda mensaje De que se trata Habla, habla, habla El trabajo Lo que sea Y aquí les dice esto ¿Vale? Obviamente yo para confirmar Yo siempre les mando Espero tu mensaje Porque a veces me dejan en vista Entonces Les llega eso Y ellos se acuerdan Y ya te mandan mensaje Pero ahí está la respuesta automática Para que te lleguen a Whatsapp ¿Sí? Ahora Oye David ¿Qué puedo publicar? ¿O cómo puedo promocionarla? Mira Lo único que tú tienes que hacer Es aquí Le vas a dar Vas a agregar una imagen Obviamente Puedes poner esta Que acabamos de poner aquí ¿Vale? En la que se explica Aquí Esto de aquí Y le vas a dar En Si tú quieres Si tú quieres realmente Generar Ingresos extra A lo que haces Sin dejar de trabajar Divertirte O estudiar Porque ahí le estás diciendo A la persona Que Que no No es un trabajo Tal cual Estudiar Mándame Mensaje O Comenta Yo ¿Vale? Entonces Aquí le puedes meter algo Solo Ayudaré A las primeras 30 personas ¿No? Y listo Le das en siguiente Ahora Lo publicas ¿Vale? Se publica aquí en la página Obviamente Le das aquí En refrescar Listo La publicación ya está hecha Que es esta de aquí Y le das en promocionar Publicación Ojo También te recomiendo Que la promoción es Desde la aplicación De páginas ¿Vale? Porque obviamente aquí es más fácil Pero si no Intenta hacerlo desde Facebook Recibir más mensajes Recuerda que lo que tú quieres Es recibir mensajes De esas personas ¿Vale? Aquí te va a dejar Poner el botón De enviar mensaje Ahora En el momento En el que tú pongas La publicidad ¿Qué tipo de público Vas a escoger? Le vas a poner aquí Personas que eliges Por medio de segmentación Esa es la manera Más efectiva De llegar a más público ¿Vale? Personas que eliges Por medio de segmentación Ahora ¿Qué países O regiones Vas a poner? Recuerda que aquí Puedes poner ciudades Estados Municipios Provincias O países Completos Yo te recomiendo Que de preferencia Pongas de tu ciudad ¿Sí? Pongas aquí De tu ciudad O pongas En dado caso De un país ¿Vale? Por ejemplo Aquí Podemos ser Guatemala ¿Sí? Bolivia Honduras Ecuador Y Perú ¿Sí? Yo voy a poner esos En sí en sí Voy a poner todo el país Pero tú puedes poner Una ciudad Edades Yo te recomiendo Que le pongas De 16 A 35 años Recuerda que este negocio O esto es casi Para la mayoría Son millennials ¿Sí? O la mayoría son Entre 16 A 35 años Es muy raro Que vas a una persona Ya mayor O alguien muy chavito De 14 años Más o menos Pero de todos modos Este negocio Es para todo mundo Pero ahorita Vamos a atacar Ese público ¿Vale? Intereses Los intereses Vas a ponerle Intereses de libros De autores También puedes poner Por ejemplo Padre rico Padre pobre Aquí También tienes otro De este Puedes poner esos dos También puedes poner Autores de libros Como Robert Kiyosaki O Kim Kiyosaki ¿Sí? Que son autores De ese libro Aquí está Puedes poner también El de Secreto de la mente millonaria Puedes poner Sobre emprender ¿Vale? Emprender O emprende Aquí te van a salir Muchas cosas Puedes poner también Información Sobre No solamente Sobre emprender Sino sobre negocios También ¿Vale? ¿Qué otras cosas Puedes poner? Puedes poner Intereses de forex ¿Sí? A mí realmente Pues no me gusta Mucho esos intereses Porque atacas Al mismo público A los que ya saben Pero puedes ponerle eso Puedes poner Marketing Multilevel marketing O puedes poner Network Marketing Por aquí vienen Muchísimas opciones El punto de todo esto Es que Tú pongas Intereses De personas Tú pongas Intereses De personas Que también Les interesan Algunas páginas Y esta publicidad Les aparece ¿No te ha pasado Que de repente Le das like A una página De gimnasio O de fitness Y de repente Te empiezan a salir Pura publicación Y pura publicidad De fitness De información Es porque Esto es Los intereses Se basa En lo que a la persona Le interesa Le va a salir Ese tipo de publicación ¿Vale? ¿Qué otra cosa Puede ser Que les interese Dinero Sí Dinero Dinero Puede Puede que sea Viajes También Sí O sea También podemos Poner ese tipo Viajes Aquí tú puedes Poner los intereses De preferencia Pon muchos intereses Muchos intereses Para que puedas llegar A más público ¿Vale? A más 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 público Obviamente Entre más personas Tengas más Posibilidades Vas a tener De firmarlas ¿No? Aquí pone muchos intereses Si no sabes Qué intereses poner Pídele a tu ejecutivo Más cercano Los intereses Que puedes agregar Ahora en cuestión Del dinero ¿Cuánto vas a gastar Por día? Yo por ejemplo Aquí le voy a poner Mil pesos ¿No? Mil pesos Que son 50 dólares Por cuánto tiempo Yo lo voy a poner A 10 días ¿Sale? Mil pesos A 10 días Voy a gastar 100 pesos Por día Yo aquí Tú vas a agregar La tarjeta Yo ya la tengo Agregada a la mía Y lo único Que voy a hacer Es que le voy a dar En promocionar Pero antes Verifico que toda La información Este correcta Ya está Recibir más mensajes Enviar mensajes Aquí las personas Que eliges Por medio De segmentación Si Yo en este caso Pues aquí voy a Ponerle uno Que ya tengo guardado Si Si tú te fijas También puedes guardar Todo esto Entonces yo voy a poner Este porque ya lo tengo Y le voy a dar Mil pesos A 10 días Y ya nada más Le doy en promocionar Y te va a decir Que está en revisión Tardan un tiempo En revisarte Que la publicación Sea la adecuada Fíjate que dice Está en revisión Para que empiece Ahora si a circular ¿Vale? Pero De momento Cuando yo me meta Ahora si Aquí a la página Me voy a dar cuenta Que aquí Ya está En revisión ¿Vale? En revisión Es decir Ahorita están Revisando la publicación Para ya empezar A promocionarla Aquí viene todo Eso también va a hacer Que los prospectos Te manden mensaje A tu messenger De la página Y automáticamente Les de tu whatsapp Ahora Viene la parte importante Y la última Que es ¿Cómo hago yo Cuando esas personas Ya me llegan A mi whatsapp? Oye David ¿Sabes que esta persona Ya me mandó mensaje? ¿Sí? Ya me mandó mensaje Me dijo que le interesa ¿No? Esta de aquí Me puso Hola Y ya le pongo yo Hola O le pongo un ok Le pongo va Lo que sea Y yo tengo aquí Unos audios pregrabados Que ahorita te voy a compartir Son todos estos Yo estos audios Se los voy a reenviar ¿Vale? Este es el primerito Que le voy a enviar Entonces Yo se lo envío aquí Esta persona Le mando ese audio Y en cuanto escuche ese audio La persona Me manda su información Ahora Te voy a explicar Oye David ¿Cuáles son los audios? Si puedes ahorita Tómale captura de pantalla Esto que te voy a enviar Si no Pídeselo a tu offline Más cercano A tu ejecutivo A tu premier O tu diamante más cercano Que te mande el texto Pero aquí están Mira Audio número uno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me presento Mi nombre es Y ahí obviamente Dices tu nombre Mi nombre es Yo en ejemplo David Orozco De la ciudad de Guadalajara Jalisco, México Espero te encuentres De lo mejor Pero rapidísimo Regálame tu nombre completo Y de qué ciudad y país Me está escribiendo Ya que he recibido Más de 100 mensajes Pidiéndome esta oportunidad Y realmente estoy muy saturado Solamente me enfocaré En las personas Que me contesten este audio Si realmente estás interesado En ganar dinero por internet Espero tu mensaje Y de antemano gracias La idea de los textos Es que tú le metas Un sentido de urgencia Que estés en sentido de urgencia Que la persona sepa Que tú no vas a tener La disponibilidad Para estarlo atendiendo Que te estás ocupadísimo Y que más personas Están integrando el proyecto Y él no ¿Vale? Entonces Después le vas a enviar El segundo audio Rapidísimo Mira bla 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 Le explicas todo esto Que viene aquí Léelo a tu estilo Dale tu toque personal ¿Va? Pero ¿Qué es lo que tienes que hacer? En cuanto tú hagas esto Lo que vas a hacer Es que Le vas a decir En este segundo Que si le vas a compartir El video Que si él lo vería Luego te va a decir Que sí Y le mandas El tercer audio Junto con el primer video De Facebook ¿Cómo es esto? Oye David Esta persona ¿No? Arturo De Bolivia Entonces yo lo guardo En mis contactos Ojo Lo tienes que guardar En tus contactos Para posteriormente Agregarlo a lista De difusión Si no lo agregas A lista de difusión No se va a firmar Esa persona ¿Vale? Arturo de Bolivia ¿No? Entonces Ya agregué Arturo de Bolivia Aquí le pongo un ok Y le mando El segundo audio ¿Sí? Que es este de aquí Le mando El segundo audio A Arturo ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Lo agrego A mi lista de difusión Para esto Tú previamente Tienes que tener Una lista O puedes crear Una nueva ¿No? Arturo de Bolivia Listo Y voy a agregar A Déjame ver A alguna persona Que tenga por ahí Al azar Y a esta ¿No? Angie de Colombia Entonces En esta lista de difusión Yo le voy a poner Lista foráneos ¿Por qué? Porque yo tengo una lista Para personas Que no son de Guadalajara Y para personas Que sí son de Guadalajara Pero tú puedes ponerle El nombre que quieras ¿Para qué funciona La lista de difusión? En la lista de difusión Si yo mando un mensaje Si yo mando un texto Si yo mando una imagen Sea de lo que sea Se va a enviar A todas las personas Que estén en esa lista Y aquí puedes enviar Testimonios Yo por ejemplo Aquí puedo enviar Ganancias Puedo enviar Que los voy a mentorear Los viajes que no da La compañía Noticias Puedo enviar Los cheques Resultados En sí Aquí puedes mandar Testimonios Resultados Ganancias Videos Personas que Fíjate Con toda discapacidad Pueden tener Y pueden generar Entonces Yo aquí puedo poner Todo ese tipo De testimonios Y mandarlo A mi lista de difusión Para que se envíe A más personas Te voy a decir algo Otra cosa que también Puedes hacer Para mantener Un buen seguimiento En vez de lista de difusión O junto con la lista de difusión Es subir historias ¿Vale? Por ejemplo aquí Yo subí historias De gente bienvenidas En el evento Subí historias también De más personas uniéndose Una operación en vivo Recuerda que la gente Hay dos maneras De mantenerlas en seguimiento ¿Sí? Ahí subí una con mi Con mi gatita Hay dos maneras De mantener a la gente En seguimiento Aquí por ejemplo Las historias de Edgar ¿Sí? Los mantienes en seguimiento Por lista de difusión O porque están viendo Lo que estás haciendo Ya sea con tus historias O tu perfil Están todo el tiempo Viéndote las personas Ahora David Ya le mandé El segundo audio ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? En el tercer audio ¿Sí? Aquí fíjate Claro que si me enfocaría Vale Te ayudo ¿Sí? Le puedes meter algo ahí Entonces ¿Qué es lo siguiente Que vas a hacer? Vas a enviar El tercer audio ¿Sí? Junto con el video Recuerda grabar los audios Con muchísima energía Nadie se firma Con alguien Que no tiene energía O que no sabe Qué es lo que quiere Entonces Yo le mando Este de aquí ¿Sí? Le mando Ahí me va a dejar Ahorita en visto Porque ya vio el mensaje Entonces La persona ya ve ese video Ya escucha El tercer audio ¿Qué es lo que sigue Que tengo que hacer? Les envías El cuarto audio El cuarto video Ok Velo de ya Porque estamos en lanzamiento Métele postura Y sentido de urgencia Recuerda que La gente no se firma Con las personas Que no tienen carácter ¿Sí? Velo de ya Porque estamos En pleno Lanzamiento ¿No? Entonces Yo le mando este Y le mando el tercer El perdón El cuarto audio Y el segundo video ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa cuando yo hago eso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo ya le mando? Ah ¿Cuál era? Aquí está el problema Creo que es este Listo Entonces ¿Qué pasa cuando yo ya le mando todo eso? David ¿Sabes que? Ya vio la información Ya vio todo Te decía ¿Qué es lo que pasa cuando la persona Ya ve todos los videos? Ya me dice Que le interesa Lo que sea ¿Sí? Ahorita les voy a contestar a estas Yo lo único que voy a hacer Vamos a ver aquí Quien de aquí ya le envié Bueno Este ya le envié el audio Que es este Yo le voy a enviar un audio de un cierre Es este audio que dura aproximadamente un minuto y medio ¿Qué le voy a decir en ese audio de cierre? Algo sumamente importante es que ese no tiene que ser pregrabado Ese lo tienes que hacer tú con tu voz ¿Y qué es lo que tienes que decir? Muy sencillo Yo te voy a poner el ejemplo aquí ¿Vale? Si yo me meto aquí Al grupo Mandamos ese cierre Para que las personas se puedan firmar Y es este de aquí ¿Sí? Este texto Es lo que nos está ayudando a cerrar a las personas Para que puedan empezar Pero ojo La manera La única manera de que funciona Es que tú lo hagas con energía Con carácter Y con postura Que tú sepas lo que vale tu negocio Este negocio te puede dar Cientos, miles o millones de dólares Si tú quieres Pero si lo tratas como debe de ser Como un negocio Entonces Tú ponle postura en los negocios Recuerda que la gente no hace negocios Con la gente que no tiene carácter Ahora ¿Cómo le vas a hacer el cierre? Le vas a decir Por su nombre ¿No? Si se llama Carlos Mira Carlos Cuando yo comparto esta oportunidad Siempre me encuentro con dos tipos de personas Me gustaría saber cuál eres tú La número dos es la que me dice Mira Y le das tu nombre Si te llamas Juan Si te llamas Pedro Mira Yo en mi caso me llamo David Mira David La neta Tengo la lana O es más Lo puedo conseguir Yo no tengo ningún problema De pedir prestado Ni de empeñar Pero ¿Sabes qué? Todo lo que tú me digas No me interesa Siento que me quieres robar No te conozco Yo ahí yo le agrego un toque mío Le digo No sé si esto es confiable O no sé Pero mira Con todo respeto Y se llama Carlos Carlos Si eres esa clase de persona Número dos Lana o dinero Yo ya tengo Si Ya gano y muy bien Y con gusto puedo comprobarte Los resultados reales Lo único que yo busco Es gente que trabaje conmigo Hombro a hombro Porque aprendí Que si ayudas a más personas El de arriba te manda más bendiciones Así que no busco seguidores Busco gente que trabaje junto conmigo La persona número uno Es la que me dice ¿Sabes David? Yo tengo el dinero Que tengo que hacer Mira si eres la persona número uno Necesito tengas O no tengas el dinero Me pases tu nombre completo Ojo aquí Tengas o no tengas el dinero Me pases tu nombre completo Fecha de nacimiento Y tu correo electrónico La dirección yo no se las pido Pero si se la quieres pedir adelante Porque se hace un registro A través de internet Y les dices tal 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 Métele algo de tu toque Dilo lo más fluido que puedas Que no parezca leído ¿Sí? Aquí ya le dices ¿Sabes qué? Si me interesa Bla 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 Todo Y le dices Ok yo no sé a lo que te dediques Yo me dedico a cambiar la vida De más personas Ok David Ya le mandé el cierre Ahora esa persona ¿Qué va a hacer Si yo ya le envié el cierre? Como tú en el cierre Le pediste sus datos Esta persona te va a enviar Sus datos Para que le hagas la ficha Y aquí empieza la magia Porque aquí es cuando la persona Ya se firma Cuando ya quiere empezar Entonces yo estos datos ¿Qué voy a hacer? Pídele a tu offline Más cercano O en el grupo Si tu offline no te responde O mándame mensaje a mí Por ahí les comparto mi número Pídele a tu offline El que te diga Cómo inscribir a alguien Cómo hacer una ficha Para que tú esa persona La inscribas Y se la mandes Por ejemplo yo ahorita No te voy a explicar El cómo hacerla Voy a hacer la ficha Se la voy a mandar Y te voy a decir Qué es lo que le digo Simplemente le dije a la persona Que ya quedó su ficha apartada Que no me vaya a quedar mal Que ya se la di Y que vamos a empezar A armar su plan de acción personalizado En cuanto pase a pagar Que me mande foto del ticket Y le hice una pregunta Para desviar el tema del pago En esa pregunta yo le dije Oye bro Nada más dime Si te gustaría ganar 300 800 O 1800 dólares Depende tu respuesta Es la energía Y el enfoque que vamos a tener Si te dice Bro me gustaría ganar 1800 dólares Perfecto bro Necesito que al día Tengas 400 contactos Fíjate aquí ya me dijo 1800 Necesito que al día Tengas 400 contactos ¿Te estás comprometido Con hacer esto? ¿O quieres que le bajemos A 1000 dólares? ¿Y qué crees que me va a decir? No pues mejor le bajamos O si te dice Que ahí Y vas a trabajar con eso Si no te cumple Haga fregada ¿Va? Tú enfócate con las personas Que sí Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok Ya le dije a esta persona Lo del dinero Pero le voy a preguntar Oye bro Pero dejando el dinero a un lado Cuéntame realmente ¿Tú por qué quieres hacer ¿Tú por qué quieres hacer este negocio? ¿Sí? Recuerda Bro Dejando el dinero a un lado ¿Tú por qué quieres hacer este negocio? No hermano Es que yo quiero ayudar a mi familia Quiero salir adelante Quiero hacer todo eso ¿No? Si te ponen la excusa De que no tiene dinero Yo les digo a esas personas Ok bro Y si yo te ayudo Si yo te ayudo A cumplir eso En máximo dos meses ¿Tú te comprometes A conseguir el dinero En estos dos o tres días Para poder empezar? ¿Qué te va a decir la persona? Claro que te va a decir que sí Es la persona que te está poniendo Sus metas De por qué quiere hacer esto Ahora si te dice Bro es que no sé Cómo conseguir el dinero Aquí viene la parte buena Ok Te decía Si la persona te dice Este que realmente Ya se va a enfocar Que ya quiere empezar Y todo Es muy sencillo Cuando tú le haces la ficha La persona siente Esa presión ¿Vale? Pero tienes que ponerle Postura sobre todo Y que sienta esa presión Ahora Yo te digo algo Sumamente importante Hay un cierre también Para cuando la persona A pesar de que ya le mandaste La ficha Te dice Es que no tengo dinero Dile Ok bro Si te comparto Y es aquí donde De hecho se le dice Con un amigo Que conozco de aquí Le dije Si te comparto Una estrategia financiera En la cual Puedes conseguir el dinero Sin que salga de tu bolsillo Te comprometas a hacerla Me dijo Si pero en serio Dime Yo tú dime Rana y yo salto Ok Le dije bro Necesito que tengas Una lista de 40 contactos Si Le dije Ponlos en una hoja So contactos Y le puse Para que crees Que sea esa lista Y ya me puso Para mi inversión Le dije Seguro Pues si no La verdad no se Por eso te pregunto Y le dije Si Lo que vamos a hacer Es que te voy a pasar Un speech Para que les llames O les mandes un mensaje Y que te ayuden Y te comprometes Mira te voy a decir Que les puedes decir A esas personas O cual es el speech Para que tú Les puedas pedir Eso para empezar Si Les vas a decir A la persona Vas a llamarle En estos momentos A esas A esas 30 personas Para pedirle 23 dólares ¿Vale? Les vas a decir Hola Tengo un problema Tío Fíjate que necesito De su ayuda Estoy iniciando Mi propio negocio Y me hacen falta 23 dólares Para comprar Lo que necesito Si O sea Se llama Carlos Tío Tío Me quiero superar Y quiero crecer Présteme 200 Présteme 23 dólares Y en menos de 15 días Yo se los regreso ¿Verdad que si me puede ayudar? O sea Ese tipo de speech Lo tiene que hacer La persona Con la que va a hacer Y tú le vas a decir Lo que les va a decir ¿Vale? Esto es para qué Para que la persona Vea que se puede conseguir Dinero sin que salga De su bolsillo Y que tú le edifiques O le digas Que hay dos tipos De persona Que piden prestado La que pide prestado Para sobrevivir O la que pide prestado Para un negocio Multiplicarlo Y regresárselo A la persona Que te lo prestó ¿Tú qué tipo De persona eres? ¿Va? Entonces chicos Con eso La gente se va a firmar Sí o sí En cuanto se firme Te va a decir ¿Sabes qué? Ya pagué mi ficha Te manda el ticket Lo agregas a los grupos Le das la bienvenida Si no sabes Que tu offline te ayude Le das la bienvenida En los grupos Y empezamos a trabajar Espero esta estrategia Te haya servido Lleva a detalle El plan de acción Si tienes alguna duda No sabes Este Alguna cosa Pregúntale a tu offline O también me pueden preguntar A mí Sin problemas Yo siempre estoy ahí Para responderles Aquí les dejo Mi número de whatsapp Cualquier cosa Y chicos A pegarle Porque este mes Nos vamos a brincar Hasta tres rangos Sí Pero solamente aquellos Que lo trabajen realmente Recuerda conseguir prospectos De manera masiva Como sea Sácales el número Y duplica toda esta información Chicos Que tengan un excelente Y maravilloso día Muchas gracias por su tiempo Y vamos a crecer Esos rangos Sí o sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.